Terrible, el video de esa lena me parte el alma. ¿Cómo estás, Abigail? Hola, buenos días, Pablo. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. A ver, contanos más de esta embosura de esta lena que no quiere ir al colegio, que está triste y de su familia. Bueno, el caso se conoció el lunes, a última hora, como os dijiste, a través de una publicación en la creencia de su tía. Ella ha llegado de la escuela y ha explotado a Agustina. Y bueno, se ha hecho público, ya la familia cansada, quiso visibilizar la situación. Pero es el acoso escolar que sufre Agustina, no es de ahora. Justamente el papá al verse comunicó con nuestro medio, con el equipo digital, y nos decía que ya viene el jardín y vamos sufriendo acoso escolar. Claro. La escuela, vamos a decirlo al nombre, porque de verdad coincido con el pollo en todo lo que dijo, pero también acá los docentes, directivos, personal de la escuela tienen mucho que ver. Claro. Entonces, digamos el nombre, no para cargar todas las tintas sobre eso, o la responsabilidad, digo, pero vos tenés que educar a esas criaturas, para eso van, digo, a los compañeritos para que decirles, no, mirá, no hay que decirle eso a los chicos. ¿Cómo se llama? Contanos. La escuela, ¿y qué dijeron? Bueno, la escuela se llama Lindor Castillo, es una escuela primaria de acá del departamento de Tujungato. Bueno, desde la escuela han manifestado que se están ocupando, lógicamente, han tenido reuniones con la familia de Agustina, y están trabajando en la situación. Pero bueno, lo que manifiesta el papá de Agustina es que ella viene desde hace tiempo, digamos, desde el jardín, pero lo viene sufriendo desde el jardín. Un poco tarde. Pero, 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 entonces... No, no, le iba a preguntar justamente porque dice que esto lo viene sufriendo hace mucho tiempo ya. ¿Cuántos reclamos se hicieron para llegar a viralizar este video? Porque me parece que nosotros, está bien, hablamos del colegio, me parece que hay que hacer una educación integral y completa, y que esto tiene que ser un tema en todos los colegios y en todas las escuelas desde bien chiquitos. Porque no solamente... Las casas también son, las casas fundamentales. Porque también, yo he escuchado casos, he escuchado casos de nenes, que también, te digo, lo he escuchado, le dicen a su papá, no, pero no digas nada, porque si dice, es peor, digamos, es casa. Para mí es la verdad. Es de la casa también, pero los colegios tienen que tener, porque no es solamente el nene que hace el bullying, o sea, no es solamente el nene que dice lo que dice, que hiere y lastima, sino es aquellos que se ríen. Porque si esa persona dijese lo mismo, y no existirían los reidores, no lo hace más, porque queda como un desindicado. Sí, totalmente, porque cargamos la tinta siempre sobre el colegio, y está bien, es el lugar que tiene que hacer campañas y educar, pero la verdad, mucho se insiste en la cuestión de género, pero el nivel de micro discriminaciones que hay en la sociedad toda, con estos temas, es impresionante, entonces todos nos tenemos que hacer cargo y dejar de ser hipócritas, ¿no? De hecho, si uno repasa, la verdad, no así. O sea, si uno repasa, tengo que, a ver, levante la mano, o sea, no me acuerdo en el colegio si no me he reído de una situación, digamos, yo sé, uno sabe que es buena gente. Después, en la ignorancia, te lleva a hacer algunas cosas así. Perdón, Carlos, que vos querías decir algo. No, 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 lo que a mí me llama la atención, y por eso le iba a preguntar a la colega, digo, esto está pasando desde que era chiquitito, o sea, que han fracasado todos los intentos por evitarlo. Yo entiendo que las autoridades del colegio expliquen que están trabajando y están ocupándose del tema, pero ya hace mucho tiempo está pasando esto. Quiere decir que o no lo saben hacer, o directamente los chicos, lamentablemente, en sus casas están recibiendo una educación que no es la adecuada. Sí, lo que manifiesta el papá es que en esta fin evidentemente no ha sido tan severo el acoso porque ella no lo manifestaba en tantas oportunidades, pero bueno, cuando pasa a primer grado el acoso ha sido más severo, es más severo, entonces ella lo manifiesta con más continuidad e incluso ha hecho un cambio en su personalidad, la familia, a partir del bullying que surge. Entonces, ¿qué es cuando más lo identifica a la familia? Mira, Ari, igual pasa para mí, yo no creo que no haya ningún grupo en el colegio, o muy poco, que no esté pasando alguien una situación así. Mira, Ari, que quería hacer una pregunta, vamos a ver el video de vuelta, para tomar dimensión, vamos a escucharla, dale, vamos a escucharla. Estamos guiones de vuelta, vamos a charlar y todo. ¿Se quería el cuélago? Lo quiero y ya estoy cansado, quiero retear tos. Dios mío, Ari. Sí, yo quería preguntarle primero a Abigail, ¿qué edad tiene, seis años, Agustina? Tiene seis años, exactamente, sí. Y vos me decías, ¿en algún momento hicieron alguna reunión de padres? ¿El padre habló con los otros padres por su cuenta? ¿Llegó a tratar el tema? Mira, según lo que nos informó el papá, se han reunido cuando Agustina estaba en Javín. Tuvieron una reunión, un primer encuentro con la maestra. Pero bueno, como les decía, en ese momento no era tan severa situación. Ahora, en primer grado, cuando identifican que bullying es mucho mayor, que el acoso es mucho más grave, tienen otro encuentro con las autoridades, con la directora, con otras maestras. Y bueno, ahí aseguran que están trabajando en la CAC. Pero ya con los otros padres no sabría decirte porque no lo han manifestado, por lo menos a la prensa. Bien.